Uy, no me ha cogido el cartel. Bueno, no importa, acabamos de empezar ahora abajo. El del servidor lo ha hecho bien, muy bien, muy bien. Una partida a uno, una partida a otro. Esta es la segunda parte del vídeo. Ya está saliendo la gente, ¿verdad? Ah, todavía no puedo salir. Yo de la mala cara tengo, pichad. Venga, bueno, mira qué guapo, mira qué bonito. Ah, de verdad, mira. Mira, mira, coño. Qué barbaridad. Aquí creo que me está ahí, chicos. Un par de locos me están acá. Aquí, una fue que cogí la M320, una cosa ahí gorda que hay, que tiran una bala muy gorda. Eso, eso es. Lo cogí y me cargué. ¿Esto con qué levetas de coge, coño? Ahí, venga. Y le disparé al techo y le cayó encima. Y me dio un... Creo que fue un locro. Logro un... No, algo metido. Ahí estamos. A ver, tú me tomando pedido que se llamaron a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, esto es así, mira ahí. Esto es así, mira, veis. Bueno, así es como tienen que hacerlo. Rata roja. Coño. Qué lejos, ¿no? Bueno, bueno, bueno. No, ya, no, lejos no, lejísimo. Todavía más lejos de Charlie. Bueno, la anterior la hemos ganado. Le hemos cogido a los tres de estos. Vamos a ver si somos capaces de... Creo que ellos no han tenido huevo. Vamos a ver si somos capaces de... Y... Mira este. Qué muertecito corto. Adiós. Ahí, tomo ya. Miran, pare, miran. Me muere. Muere hacia el hombre. Espérate. No puedo decirlo, pero que... No pichas. el conductor de camiones me he cargado yo tenía la otra cargada que hueco tengo y ahora con el silenciado mira, mira, mira otra vez de la marca muy bien, gracias se va, se va de los canguritos veis, veis lo estáis viendo ahí está mira, ahí está grabado en digital en cinta, lo grabo en VSS y luego lo paso esto que es anda toma toma anda, voy primero para de todo ay, gracias vamos a ver que me ha rematado me ha rematado de cabeza el M320 que loca es eso, bicha era posible es que es el heledoscópico este es mi arma otra vez el porco porco ay que me da, me dio pero mira mira, mira mi equipo venga venga un momento tortoise 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 un hemorroides hay otra pared va acá se está muriendo se muere pero bueno que le soy yo a este no es así no es así ay, gracias hombre mira, espérate gracias hombre nada bueno es de la niña es de la niña pesada pero bueno pero bueno ostia este quien es es el primer mano metano no? pero bueno pero bueno nos pegamos aquí o no nos pegamos no se puede coger ahora si ahora no ahora para adelante pero que? anda solo? venga, venga que aguantando aquí venga, pegarse contra la pared los culos contra la pared venga uff venga, venga, venga no, esto creo que hay Dios mío, Dios mío, mi alma no, vea yo, vea yo, vea venga venga, venga, venga venga, venga lo ponemos, que lo ponemos venga venga venga, vamos en donde tengo yo esto Mira, mira, mira dónde ha llegado esto Tío, qué... Qué parte más... Me pone el cuerno en vilo Ay, coño, con la niña ya no está Le puedo decirle dónde era el huevo Ahí está, cogido Anda, que no... No tengo munición Municiones, municiones No, patrones, ¿no? Municiones, patrones, patrones Esto... Aquí es mío ¿Se puede no escapar? Este fue un lazo Un lazo, por zeta Ay, no me he acordado No, no me he acordado Pero yo aquí en metro En el base fieltero Hacía tener un truquillo Pero bueno ¿Cuál de los dos es malo? Tiene un truquillo Que es que me venía corriendo para acá Desde... Desde Charlie Me venía corriendo Y me escondía aquí Y pasaban de largo Y ahí me hinchaba Y ahí me hinchaba Y con la chapa Está bien como tiran humo, eh Como saben Como saben Como saben A ver... Lo reclito lo reclito yo Otro me muere Me muere... Me muere... Venga... Me quedo huevo ahí Con la puta Me ha faltado un segundo Me solo me faltó un segundo Pa' ti y pa' tu puta madre Perdeo ese Ni nape Miran padres, miran Si es que iba a tirarle una... 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 Una camorra Miran Si es que iba a tirarle una... Una camorra Mira Mira Lo bueno, yo todo lo creo yo Venga ahí con esto A mano Con esto a mano Mira, mira Hay que ver, hay que ver Hay que ver Hay que ver No, no No, no Arriba Uff Uff Qué intenso Qué bueno Ay, se va de menos yo esto A lo tanto yo me salía corriendo Me escondía ahí Y lo más Lo cogía a gustito A gustito Y le afilaba Le pelaba el pecuezo La rica Eh, y esto Si que yo Otra vez desde ahí Esto es que eso Hay que ver Hay que ver Que se le pone un tío Para hacer eso Ah Mira este El cazapato Mira este con el escudo Que yo me están quitando sal y tío Venga Venga Jamparel Me diga esta vez escondidito ¿No? Ah, mira, mira Hay que ver Pues A mí no son los huevos lo que hay Venga, pues Este con DB Ahí No lo quiero por aquí Pero bueno Me ha quedado No, es el mismo sitio No, es el mismo sitio Ya más ruido no puedo hacer, ¿no? ¿Puedo ayudarte? Soy médico He detectado un enemigo Con una ametralladora Justo al norte de tu ubicación ¡Granada! Escuchad Bueno, ¿qué cara lo ha tirado tú? Un pedido y un petardo Soy médico Soy médico Un pescado enemigo ¡Abajo! ¡Granada va! ¡Mierda! ¡A cubierto! ¡Granada! ¡Mierda! He detectado un enemigo junto a una ametralladora Justo al norte de tu posición Escuchad Ya tenemos el control Lampo, granada De 5 grados por cada enemigo ¡Me ha tenido, Juli! ¡Lampo, granada! Y te quito la chapa, ya va Escucho, ya van dos veces, tío Ya van dos veces, tío Que quito una chapa y no da tiempo a quitársela Me matan antes Dos veces, bueno, no importa Tú me sigue Mira tú que me voy a perder Aquí hay algo ahí Coño ¡Atención! ¡Una roja! ¡Muy limpiado, eh! ¡Lástima! ¿Qué pasa aquí, hombre? He detectado un enemigo con una metralladora al norte de su posición. A ver si no ha hablado que estoy concentrado, ¿no? Esto para mí es no a tú. Venga, no me voy a ir al 100%, vámonos. Estoy buscando un enemigo con una metralladora al norte de su posición. ¡Vamos a perder de ver el culo! ¡Un momento que dice que hay dos muertos encima! ¡Ah, vale, vale! He detectado un francotirador enemigo justo al norte de tu posición actual. Están allí y no son capas de coger alfa. ¡Esto son capas de coger alfa! ¡Yiii! Ah, no, este no, eh. ¿Puedo hacer un cung cung? ¡No, másorta. ¡Ya, nada, hombre. ¡Ya, ya, ya! ¡Nomás que abajo para mí! ¿Aquí hay de todo? No vive, revive, joder Está disparando al fuego Me apaga fuego con fuego, ¿no? Venga, vamos a poder disparar ¡Pare que me he colado! Joder, qué huevo tengo, por el amor de Dios ¡Qué huevazo! ¡Qué huevo! ¡Ah, para ahí hay un montón de... Este tonto le quita la chapa, no Vale, pero por los cargos también Aquí no me pagan a hambre Me he quedado con la madre que parió esto ¡Venga tú! ¡Pero los nachos! ¡Pero los nachos tan valido de nada! ¡Venga, vamos a poder al fallar! ¡Ah, mira! ¡Tengo que seguir! ¡No hay que señalarle el telégrafo ahí, ¿no? ¡Venga, coño! ¡Vámonos! 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 ¡Que perra! ¡Que perra encima! ¡¿Tengo huevo o no tengo huevo?! ¡Qué jarro tengo, chiquillo! ¡Tiene un juego! ¡Es un juego! ¡Tiene para adelante! ¡Mira usted con dos bombas en la marbilla! ¡Mira! ¡Le hemos cogido el bravo! ¡Vito! ¡Está bien, chiquillo! Uff, lo duele, ay, que me voy a petrar Toma aquí, no te es fácil No, no, yo lo tengo que traspasar Te voy a quitar la chapa, varón Vamos a dar el 4-4 este, el cuatrero Pero bueno, vamos a ver Cuidado, oíste, cuidado Cuidado que te choca, ¿no? Como no es una mierda Cuidado que te choca Oh, aquí, aquí, yo me ponía aquí Oh, no, él me hinchaba Esto es lumito Ay, qué lástima, tío Tenemos todo esto y no vamos a ganar Ay, que esto tiene doble Dragonfire Hay que ver Pero mirad Hemos cogido bravo, ¿eh? Y alfa también Y vamos a perder No, hombre No, hombre, no ¿Dónde le tiras tú la extra A este cobrón, hombre? Pero, ¿dónde están? Tenemos infantería enemiga de camino hacia aquí Coño, ha gustado Me cago en la madre que parió el Vicentín este Si me llame, Shai-Yang, Shai-Yang Joder Me cago en la puta Hay que dar la cantidad para la puerta que digo yo Mi gameplay, ¿verdad? Bueno, esto para niños mayores A los de 50 No, hombre, no Mayorizioso Bueno, un chiquillo va a ver mi vídeo, hombre Primero cosa que hacer Bueno, pues A ver si podemos ganar todavía, ¿eh? Uy, lo que hay allí 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 ¿Qué quiere entrar por ahí? Ahí está vela con la Jutita, Jutita Vamos a ver Oh, qué pena, tío No perder A mí me ha dejado De disparar porque ha terminado la partida Uy, pues poco muere el último Ese era un deshonor bueno Mira qué lástima, mira qué lástima Aquí de salto Tolita, granadita Y galoncito ahí, venga Y a mí esto, a mí me dura, a mí esto Si yo lo dura más que todo el pato a la burra Bueno, hemos hecho un 31-15 No está mal, no está mal Premio, que hemos ganado No, esto no, esto tampoco Desbloqueo, pero eso Bueno, 31-15 no está mal Y hemos perdido por 24, mira, 24 tíxeles, qué lástima Bueno, todo lo vamos a hacer ganar, ¿no? Lo ganamos antes de arriba y lo podíamos ver ganando también Bueno, pues nada, esto es todo Muchísimas gracias por ver este vídeo Un saludo y hasta el próximo Un saludo y hasta el próximo ¿Un saludo y hasta el próximo? ¿Por qué no?